¿Qué es un bloqueo? Bloqueos mentales, emocionales y físicos. Y todos esos forman un bloqueo energético, que es lo que vamos a ver hoy día, cómo podemos desbloquear. Entonces, ¿por qué se produce un bloqueo mental, por ejemplo? Si yo vengo al canal pensando, por ejemplo, toda la gente que trabaja en cámara es presumida. Yo bloqueo con mi pensamiento, con mi juicio, cuando juzgamos o prejuzgamos una situación, cualquiera que sea, estoy haciendo una barrera entre tú y yo porque yo ya estoy pensando que el ejemplo va a estar mal, que esto es difícil, que esto es complicado y que esto no me va a funcionar para mí. Exactamente. Entonces, yo ya estoy poniendo la barrera, inconscientemente, conscientemente. Entonces, realmente primero es detectar que todo el tiempo estamos haciendo juicios, que esos ya nos generan bloqueos. Los bloqueos a nivel emocional. Supongamos que tú tuviste una decepción amorosa. Entonces, dices, ya no quiero volver a sufrir. Prefiero ya no volver a sufrir. Prefiero ya no volver a pasar por esto. Entonces, se cierra nuestro centro energético del corazón, nuestro chakra que tiene que ver con el amor, con el dar y recibir amor. Es decir, a través de las experiencias que vamos teniendo en la vida, respecto al amor, respecto al dinero, respecto a la salud, a la familia, vamos bloqueando nosotros mismos, nosotros mismos. Ustedes a veces llegan los pacientes y me dicen, es que creo que tengo una brujería. Es súper común que la gente crea que tiene, qué sé yo, mal de ojo u otras cosas. Bueno, hay gente que yo considero que como uno es campo energético, cuando te miran muy fíjamente y a veces no vienes a mirar con cariño. Entonces, creo que sí te podría afectar. Cuando hablamos de desbloquear, y ahora que tenemos también nuestra modelo internacional que le hemos traído aquí para hacer en la práctica, para que ustedes que conozcan de qué se trata el Reiki, porque el Reiki es trabajar un poco en función al cuerpo y en función a la energía del cuerpo. ¿Qué es lo que sería? Podemos trabajar en el Diasari para ver cómo podemos hacer el desbloqueo. Y ahí voy contándoles un poquito más. Bueno, ¿cómo trabaja el Reiki los desbloqueos? Vamos a acomodarnos acá. El Reiki lo que hace es que a través de una sanación que es muy potente y muy eficaz y muy sencilla, va equilibrando nuestro campo físico, mental y emocional. Es decir, equilibra y restablece nuestro campo energético a través de la imposición de las manos. De las manos, ya. Y del cuerpo, en todo el cuerpo. Entonces, ahorita... ¿Tengo que sacar los zapatos, Alejandra? Normalmente, pero si quieren se los puede dejar, porque ahorita lo que voy a hacer es ver cómo están sus centros energéticos con un péndulo. Ya. Voy a sacar este mejor que... Entonces, el péndulo, si ustedes no tienen péndulo y lo quieren hacer en casa, lo podemos hacer con cualquier... Lo que tienes puesto, o sea, puede ser un péndulo. Cualquier peso sobre una cadena, podemos usarla si es que no quieren comprarse un péndulo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hace el péndulo? Yo puedo sentir su campo energético, ¿verdad? En los diferentes chacras o centros energéticos. El péndulo lo que hace es captar su campo. Captar, nada más. El péndulo no está vivo. No es que, a ver, esto tampoco... Siempre quiero como aclarar un poco cuando hay, digamos, las alternativas como para ayudarnos en cuanto a la salud. Cuando hablamos de campos energéticos, todos los seres humanos necesitamos energía para funcionar. O sea, la gasolina de nosotros es el descanso. Es decir, la luna y el sol tienen todo un propósito. Necesito luz, necesito noche para descansar, luz para tener el día. Esto lo que hace es, no es que es mágico tampoco, no es que esto nos va a quitar una cosa, sino que depende mucho de cómo vamos a ir también aflojando nuestras emociones o soltando esa maleta que siempre tenemos al... Sí, todas las experiencias que no digerimos, que no asimilamos, que no gestionamos, quedan en nuestro cuerpo. ¿Este es el segundo chakra? ¿O cuál sería el segundo chakra? No, yo no sé... Este es el primer chakra que está justo en la zona del perineo. El segundo chakra es bajo el ombligo, el tercero es el plexo solar, el cuarto es el corazón, el quinto es la comunicación, el chakra de la garganta, el sexto tiene que ver con nuestra mente y nuestra intuición y el séptimo tiene que ver o conecta con nuestra espiritualidad o nos conecta con Dios. Hasta ahora todos sus chakras están bien. Cuando hay bloqueos, ya vamos a ver si hay algún bloqueo, hasta ahora todos sus chakras están fluyendo. Su parte, por ejemplo, de comunicación, su necesidad de expresarse... A ella lo tiene súper bien, por si acaso. Sí. Esta señora no se guarda nada. Hasta ahora todos, por ejemplo, su parte mental, todo su pensamiento, su intuición está súper bien, está fluyendo todo. Este es el chakra que tiene que ver con el dar y recibir amor y con el amor a uno mismo, porque ahí es donde comienza el amor, en el amor a uno mismo. Entonces, este también está bloqueado. Ahora, a veces decimos, es que tengo un bloqueo. Y realmente no es que tenemos siempre bloqueos. A veces es simplemente que hay obstáculos en la vida. Ya. Es decir, es que tengo un bloqueo porque no logro el trabajo que necesito. Pero hay obstáculos normales en la vida. Hay que también aprender a discernir, ¿no? Yo, más que nada, cuando creo yo que nos pasa frecuentemente es cuando las cosas no nos llegan, porque tendemos a pensar que todo nos tiene que llegar, todo tiene que llegar. Y no necesariamente todo llega. Hay que salir, buscar de una buena forma y generar para que todo esto se dé en el ámbito de que puedan llegar cosas nuevas. No es que nos llegue el trabajo del cielo, no es que nos lleve el dinero del cielo, y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Sí, pero sí hay cosas que uno tiene que, tienes que trabajarlas para que puedan llegar de diferentes formas, para que uno pueda saber qué hace con esas oportunidades que te da la vida. Ahí hay un bloqueo. Aquí hay un problema. No creo. Sí, sí hay. No se mueve. Bueno, el chacra, el primer chacra tiene que ver con la estabilidad, con la seguridad, con la supervivencia, con la familia. Entonces, cuando hay un bloqueo, acá definitivamente hay un bloqueo y ahorita mismo lo voy a desbloquear. Entonces, tiene que ver si yo no me siento totalmente estable, si yo no me siento totalmente segura. Puede ser, hablando de familia, puede ser de pronto algo que me dijo alguien y no me gustó, y yo no quise tampoco lastimarlo diciéndole otra cosa, sino que lo dejé ahí. ¿Eso también podría tocar? Si es que yo no le quise expresar lo que siento, se bloquea aquí y aquí. Ya. Si es simplemente que no me llevo bien con algún miembro de la familia y eso no me da estabilidad, seguridad. Se ve como química con esa persona. Exactamente. Entonces, comienza este chacra a bloquearse. Ah, ok. Ya, lo bueno es que se desbloquea con un poquito de reiki. Esto es lo que estoy poniéndole es romero. Ya. El aceite de romero para que hueles. Huele riquísimo. Les cuento que lo he descasado, me puso como me dolió la cabeza. Déjame ponerte aquí. Me fue súper bien. Entonces, lo que decía del péndulo, que lo puedes tomar si quieres, este o este otro. El péndulo no hace nada mágico. Es un cristal que lo que hace es captar nuestro campo. ¿Puedes poner en los pies? Puedes poner en las rodillas, puedes poner en los pies. O sea, el péndulo lo que está haciendo es sentir cómo está tu campo energético. ¿Tengo que acercarlo más o ahí? No, ahí está bien. Yo no sé si respirar o no, pero yo no se mueve. O sea, que esto tiene un bloqueo en las piernas, puede ser también un dolor del cuerpo. Es que el tema es el siguiente. Cuando está bloqueado el primer chakra, el primer chakra tiene relación con piernas y pies. Ah, ok. Entonces, tú tienes un poco problemas con las piernas. Duelen. Te duelen, ¿verdad? Ya. Se mueve por el momento en que ya está fluyendo tu energía del chakra base, que es el chakra que estamos trabajando, del tema de la estabilidad, seguridad, familia, supervivencia, dinero. Y entonces comenzamos a terminar con el problema, eliminamos el problema de dolor de pies. ¿Sí? Porque hay una conexión. Y se mueve muy poco, en verdad. Sí. A medida que voy haciendo el reiki, vas a ver que empiezan a moverse. Empiezan a moverse. Y eso parte del reiki es este campo de conexión que hay entre las manos y el cuerpo, como el espacio que hace que uno libere, ayuda a liberar eso de ahí, ¿verdad? Exactamente. Que fluya. Que fluya. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a ti. Todavía no se va a mover, doña Saria, que hoy la desbloqueamos. La mandamos, pero reconfigurada la casa. Sigo oliendo. Sigo oliendo, Rameo. Duérmale. Duérmale. Para ver si de la semana la matamos de descanso. Mientras no seamos así con Alejandra y doña Saria, nos vamos con los dos bombones de la farándula en la mira.